Bien, muchas gracias compañeros y compañeras. Justamente hace algunos días, en esta tribuna se festinó mucho el bicentenario de la iniciación de la independencia. Se festinó mucho el centenario del inicio de la Revolución Mexicana. Y en este festín se han venido olvidando de nuestros hermanos y hermanas, de nuestros pueblos y comunidades indígenas, que aún hoy seguimos en el olvido, en el abandono y en el atraso. Hemos estado reclamando con justa razón nuestra inclusión, ser tomados en cuenta. Y no encontramos esos oídos receptivos en esta Cámara para que de una vez por todas podamos ser como tal. Entendemos perfectamente que en esta lucha de reconocimiento hay que remar contracorriente. Hemos venido sosteniendo que nuestros pueblos deben, por fin de cuenta, ya ser incluidos en la Constitución. Y hoy por hoy estamos reclamando ser incluidos en la ley agraria. Es cierto que el texto en redacción no satisface en todos sus términos lo que nosotros quisiéramos para nuestros pueblos y comunidades. Es cierto que hace falta mucho para nuestros pueblos, pero también es cierto que si dejamos pasar este momento, en que por primera vez se trata de que los resolutivos de los tribunales puedan ser emitidos en lengua indígena, y en las variantes dialectales que tengamos, vamos a dejar escapar esta oportunidad. Hoy hemos venido reflexionando esta situación. Ya no hemos venido a pelear el todo por el todo. Queremos por lo menos que quede constancia de que en esta legislatura se abogó por los pueblos y comunidades. Por lo tanto, estamos pidiendo a los compañeros diputados y a las compañeras diputadas un voto a favor de este proyecto de reforma, que independientemente de las condiciones en que esté, nos favorece, aunque sea el mínimo, a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.